¡Gracias! 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 ¡Es genial! Un reloj en tu camino, porque mi vida se apaga Que ya se estrella que a luz de la luz de la luz de la luz Y ya nadie que a luz de la luz de la luz Hasta esa noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca nunca se vaya de mí ¡Vamos! ¡Vamos!